Lo que ha sucedido en Conani pues ha creado un sentimiento de tristeza, no solamente en las madres, sino también en toda la sociedad. Margarita Cedeño analizó la caída de una menor desde una azotea y la fuga de ocho adolescentes de una dependencia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia. La muerte de ese niño, señores, que cada vez que yo veo a esa madre llorando desesperada, lo cierto es que no dejo yo también de sentirlo en mi corazón y ya luego, bueno, pues todo lo demás que hemos visto, ¿verdad? El escape de las niñas, que si ya las han vuelto a integrar y demás. Un desastre que hay que resolver rápidamente porque al final esa niñez es la juventud dentro de unos días muy próximos. También se refirió al cierre del hogar de paso que funcionaba en la avenida Expreso Quinto Centenario, una medida que según las autoridades forma parte del proceso de fortalecimiento que desarrolla el Conani en esos centros. Creo que deben de tomarse medidas muy drásticas, pero sobre todo es un tema de gerencia, seguimiento y la planificación correcta para poder tener el personal adecuado, con la capacidad y la sensibilidad de poder trabajar con niños. Eso es algo muy, muy delicado y creo que han fallado todos los controles y las medidas de supervisión. De su lado, la congresista Betty Jerónimo, mientras agotaba una jornada de entrega de útiles escolares a niños de Villamella, se refirió con preocupación a la situación por la que atraviesa el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia. ¡Gracias!